En este viaje que cada mañana Lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende El raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros Tantas fronteras volviéndonos vos Hay tantos muros entre las miradas Que aunque nos vemos nunca vemos tal He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Continuemos el viaje los dos Mismo cielo, misma habitación Ya lo voy a buscar Eres tú el lugar que soñé De viaje te amaré Perdí mi tren por quedarme dormido En el hotel de creyerme vencido Corrí las calles de valor perdido Pensé que el viaje no tenía sentido He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Continuemos el viaje los dos Mismo cielo, misma habitación Ya lo voy a buscar Ya lo voy a buscar Eres tú el lugar que soñé Que soñé De viaje te amaré Continuemos el viaje los dos Mismo cielo, misma habitación En misma habitación Ya no voy a buscar Eres tú el lugar que soñé De viaje Te amaré Te amaré